La guerra se produce en España porque hay una sublevación de militares traidores, ¿no? Habían jurado fidelidad a la república, el gobierno legal, se sublevan y con la ayuda de alemanes, italianos y moros, se dedican a aniquilar, a exterminar a todas las personas que habían votado por la república, a los que habían luchado en su defensa. La derecha contra la izquierda, ¿no? El clero y ya sabe, los generalotes y que no estaban conformes con que el pueblo hubiera ganado las elecciones. Ese fue el motivo. Venían los nazis por un lado, por atrás, por arriba los aviones y por el mar los barcos, y bombardeando y tirando y matando gente. Y vámonos al refugio. Y ahí nos tenían adentro, era una o dos de la mañana cuando sonaban las sirenas a bombardear, pues. Y en el refugio, pues, toda la gente ahí metida, sin tener... Cuando se terminaba el bombardeo que dejaban de chillar la sirena, salíamos a la calle. No, un tiradero de cadáveres y casas derrumbadas y la fregada. No, un desastre, un desastre. Ya ni... no quiero ni acordarme. Y eso en Barcelona, ¿eh? Estaban entrenándose para la siguiente guerra mundial que iban a hacer, ¿no? Pero las víctimas, pues, eran inocentes porque era la primera vez, creo, en la historia, que se dían bombardeos a ciudad abierta a lo bestia, ¿no? Sin más ni más. Y por donde quiera, ríos de lágrimas, mano. Ríos de lágrimas y sangre, mano. Ay, qué bárbaro, qué barbaridad. En el frente tenía a mi tío Bernardino y a mi tío Claudio, lo que es la guerra civil, ¿verdad? Peleando uno contra otro. Mi tío Claudio estaba en el norte con la república. Y mi tío Bernardino estaba peleando del lado de Franco. Y los dos murieron, uno sirviendo a Franco y el otro sirviendo a la república. Y claro, pues, hay envíos muy importantes de niños al extranjero, al norte de Europa, a Inglaterra, a Bélgica, a Francia, a la Unión Soviética. Se calcula en 30.000 niños los que salieron refugiados a los distintos países. Y la expedición a México fue la menos numerosa, pues, en razón de la distancia también, ¿verdad? Había una campaña permanente de publicidad en radio y prensa, invitando a quien quisiera hacerlo a enviar a sus hijos al extranjero. Mi padre se enteró de que había esta posibilidad de venir a México una temporada, mientras acababa la guerra, para evitar esos bombardeos y estas cosas. Que había una posibilidad de ir a México, estarse, pues, no sé, el tiempo que tardara la guerra, que pensaba que sería un año máximo, ¿no? Y que entonces ya podríamos regresar y estar ya con la familia. Pero nosotros nos hicieron creer que veníamos de paseo. Nos iban a separar de Barcelona unos días, pero no a otro país. Nosotros que nos mandaban de vacaciones, nada más. Nosotros nos dijeron, ¿se van a México o se van a...? No, nosotros no. Bueno, al menos. Y yo no me di cuenta, solamente que mi compadre ya dé cuenta, pero... A nosotros nunca nos... Yo creo que nunca nos dijeron, ¿se van hasta México? Y que ni saber dónde quedaba México. Nos vamos a dejar de ver unos días de lo que pasa, la guerra y esto, lo otro. Luego nos volvemos a juntar. Pues ese es día que todavía no nos juntamos. Y hace 67 años. Yo como venía con mis dos hermanas mayores y mi hermano, que nos vamos a México. Yo no sabía ni dónde estaba México, creo. Que nos vamos a México. Y yo decía, vamos de vacaciones, vamos... Era junio, vamos de veraneo allá. Pero sin imaginarme más, sino que cuando llegamos, pues yo pensaba que íbamos a regresarnos pronto, que íbamos a estar unos días aquí en Morelia. Mucho se habló de que éramos niños huérfanos de la guerra. Y la verdad es que la mayor parte éramos enviados por nuestros propios padres. Nada más viene a un huérfano, Rey. Fernando Rey. Que Cárdenas se lo llevó a vivir con él, creció con Cuauhtémoc. Fernando Rey. Lógico afán de protegernos de los peligros de la guerra. Sería, finalmente, el motivo más plausible, ¿no? Pero, a juzgar por los resultados, a juzgar por la conducta que observamos posteriormente en muchos niños, pues también había chiquillos que pareciera que los enviaban a un reformatorio para quitárselos de encima. Porque, como lo describe el compañero González Aramburo, eran predelincuentos activísimos, muchos de ellos. Esa podría ser otra razón por la que fuimos enviados, otra. Padres con afanes migratorios, que lo mandaban como una avanzadilla hacia América, para emigrar a otros países, en los que tenían puesta la mira, pensando en venir a atar perros con longaniza, ¿no? A hacer la América, como decían. Ahora, hubo también niños que vinieron por equivocación. No todos éramos hijos de combatientes, como se decía. Muy románticamente. La edad límite eran 12 años. El padre dijo, bueno, pues tiene 13, total, que lo dejaron, no hubo problema, y ahí estuvo la situación. Yo quiero suponer que las edades debieron de oscilar entre 5 y 12 años, como límites. Pero llegaron niños más pequeños de 5 años. Niños que, según el testimonio de otras personas, no hablaban. Que no caminaban todavía, que venían en brazos de las enfermeras, de las niñeras. Entonces, quiero suponer que en el límite inferior, se falseó la edad para que acompañaran a sus hermanos mayores, ¿verdad? Porque estarían cuidados por sus hermanos mayores. Y en el límite superior, pues, el profesor Reyes Pérez habla de chicos que ya se rasuraban. La mayoría veníamos de Barcelona. Yo nací en la ciudad de Barcelona. Mi padre trabajaba en el cine Urquinaona, en la ciudad misma de Barcelona. Yo nací en Zaragoza. Recuerdos de España, tengo leves recuerdos, ¿sí? Porque vivíamos en Zaragoza y de ahí, cuando empezó la guerra, nos fuimos hacia Barcelona. En Málaga, en Málaga, el 24 de diciembre de 1928. Y del 28 al 37, que llegamos aquí, era para cumplir 8 años. No, yo no quería dejar a los padres, uno estaba pequeño, pues, ¿cómo? Y venirse solos. Porque uno, digamos, al menos yo, de pequeño, sabía que no estando junto de ellos, algo me había de pasar. Me acuerdo cuando, pues, en la salida de la estación del norte de allí de Valencia, cuando, pues, en el tren, ellos allá y yo arriba, y adiós, y llora y llora, como has esperado. A un año de muy lloro, que me duró casi todo el viaje hasta Barcelona. El tren empieza a arrancar. Y mi padre se arrepiente de habernos mandado. Pero ya, el tren ya estaba caminando. Y se puso a llorar y a gritar, que no se vayan, que no se vayan mis hijos. Y finalmente, pues, esto fue para toda la vida, él ya nunca nos volvió a ver. No se vieron el tren y tuvimos que esperar como dos horas a que vinieran los de Madrid y de Valencia, porque la expedición salía de la ciudad de Barcelona, ¿no? Y de allí nos trasladaron a Bordeaux, en la ciudad francesa. Y ahí estaba, bueno, no, tuvimos que esperar ahí como tres semanas por un barco francés, el Mexique. En Bordeaux, bueno, ya subimos al barco y ya, pues, en el barco, pues, salimos tranquilamente. Y lo más que recuerdo es lo mal que nos portamos en el barco todos. Nos dio unas cajas de cartón con algún huevo cocido, un sándwich, carnes frías y una botellita de tinto a cada niño. Entonces los grandes se dedicaron a recoger las botellitas de vino y más de uno acabó borracho. Sí extrañaba uno a sus padres y eso, pero estaba uno muy entretenido. Y yo creo que los niños como que, mientras hay juego, no te acuerdas ni de comer ni de nada, hay juego. Entonces, todas estas cosas, pues, nos distrajo un poco de la pena aquella de haber salido de España y de haber dejado la familia y de ver cuándo íbamos a regresar, ¿verdad? No había tiempo para pensar en esas cosas. Estábamos entre una cosa y otra, pues, metidos en una experiencia nueva que nos llevaba a vivir de otra manera, ¿no? En Miracur fue extraordinario el recibimiento. En cuanto vieron el barco que se acercaba por Altamar, rodearon el barco con lanchas de todo tipo, hasta de remo había por ahí. Estaban esperándonos, lanzando vivas a la República Española y... fue muy emocionante. Fue muy impresionante porque había muchísima gente, había muchísima... todo estaba lleno de gente, yo me acuerdo. Y todo el mundo nos daba dulces, nos daba frutas, nos daba, nos tocaba, nos... sí, a mí me impresionó mucho Veracruz. No, pues ya en el tren la gente se volcaba por las ventanillas a darnos cosas, a darnos una caricia, a darnos galletas, dulces, flores, dinero, juguetes, de todo, de todo. Y todo el mundo arriba, los niños españoles, nos sonaba muy chistoso cómo hablaban, ¿no? Cantaban al hablar. Arriba los niños españoles, así nos sonaba la música, ¿no? Acostumbrados a hablar así brusco, como estábamos nosotros, pues nos sonaba raro. Llegando de Veracruz nos llevaron a un internado en México y ahí pasamos dos días, ahí dormimos. Y había... estábamos ahí cuando pasó un avión y echaba... echaba folletos, tiraba folletos el avión. Y... y todos a esconderse del avión. Porque creíamos que íbamos a bombardear. Todo el mundo, un avión y todo, brun, a desaparecer del patio. Pues llegamos en condiciones de salud no... no del todo aceptables. Este... piojos, pulgas, se hablaba algo de anemia. Pero no, no era generalizado tampoco. Lo que era generalizado era la... la tiña, la sarna y los piojos. Después el recuerdo que tengo, no sé ni cómo, el recuerdo que tengo es de la escuela de Morelia. Era muy grande. Resulta que... que había sido convento de monjas. Y tenían en el patio... todavía recuerdo yo... estaban las formas de las tumbas, de donde había habido tumbas. Llegaron niños chiquitos que... que hablaban, por ejemplo, el catalán. Y... y este... o el gallego, o quizá el asturiano. Yo me acuerdo de los catalanes. Y aquí aprendieron el idioma castellano, el español. Era pura tristeza. Llegar a una parte desconocida, donde no conoce a nadie. Bueno, conocías al grupo que tú venías con ellos, pero... llegar a la escuela... maestros que... no... vamos a bañarnos un rato, luego a bañarnos con agua fría, porque allí nunca hubo agua caliente. Fuera verano, fuera invierno, era ducha fría. Y en las tardes nos íbamos a los talleres a aprender un oficio... para poder más o menos vivir, si después no podíamos terminar estudios o alguna cosa así. Que me imagino que era la idea que tenía el general Cárdenas cuando fundó las escuelas para hijos de trabajadores. A eso de las once de la mañana había un recreo, media hora me parece recordar, y salíamos a la una, a recreo, otra vez, y después sería una media hora o así, a desayunar, otra vez la banda de... Todo se hacía toque de corneta y con la banda de guerra. Nos dijeron que si queríamos tortillas, entonces dijimos que sí, claro. Y las tortillas, pues, no eran las tortillas de patata, que estaba uno acostumbrado a la tortilla española. Y me acuerdo que en aquel comedor volaron las tortillas así, como si fueran platillos voladores, ¿verdad? Y ahí empezamos, empezamos ya con las comidas raras y las cosas esas, que te digo yo, de las judías negras. Y yo no quería comer porque estaban negras y eran los frijoles. Nos daban frijoles por lo regular, diario. En la mañana los frijoles con leche, ¿no? Carre con leche. Carre con leche. A mediodía frijoles, sopa y un pedazo de carne o un huevo, en fin. Después de la comida, un recreo, más o menos de media hora, y entrábamos a los talleres, de los que salíamos a las seis de la tarde. Entrábamos a las tres y salíamos a las seis, libres para deambular por la ciudad. Bajábamos cantando canciones comunistas, canciones socialistas. O sea, íbamos todos formados, disque formados, en grupo, bajamos y íbamos cantando Rusia es la que va adelante, la antorcha de la humanidad, con su gobierno comunista, que presta al mundo su solidaridad. Pero sí, tenías que llegar a tales horas en la noche a dormir. Si te pasabas... Castigado. Te arrestaban, ya no salías el sábado y domingo próximo. Después de los castigos corporales muy duros, los muchachos grandes nos ponían unos castigos. A ti nunca te pusieron en la vida. Así nos ponían. Pues el Pifas, hombre, no te acuerdas que el Pifas estaba en la portería en la noche, de portero, mi concuño. Luego después me casé con una hermana, la mujer de él. Ese desgraciado, usaba un cinturón de esos así, mira, y nada más llegabas, llegabas después de la hora designada, y te daba tres atrás en las pompis manos. Y agárrate, pero sonaba el hijo de la manteca recio, pegaba recio. Y ya después fue mi cuñado, mi concuño. Mira, a ver una pega a mi hijo de Villa, ándale, dame unos hijos de la regada. Nos gritaban coñas, hijas de Lázaro Cárdenas, como para ofendernos. Muertos de hambre, vayanse a su tierra, se están tragando el pan de los mexicanos. Eran frases que las oíamos todos los días. Y bueno, pues o te peleabas o te regresabas con el rabo entre las piernas, ¿no? Al pasar por las iglesias nos cagábamos en Dios. ¡Me cago en Dios! Imagínate, para una ciudad como Morelia en aquella época, esto era gravísimo, ¿no? Pero pues es lo que habíamos visto en España también, ¿no? Las iglesias dejaron de significar lo que significaban, y los niños que habían vivido aquello, pues las iglesias lo sentían como que no debían existir. Entonces algo pasó en Morelia, que alguien apedreó o rompió los cristales de la iglesia que había al lado. Lógicamente la iglesia era al lado, porque aparentemente todo había sido propiedad de la iglesia. Y se les incautó esa parte para meternos a nosotros. La iglesia era el enemigo, el enemigo que debíamos de agredir. Es que el que era español fue verdaderamente canalla, canallesco, vamos, es que fue terrible. Se aliaron con Franco, se aliaron con el militarismo. La impresión que debíamos haber causado en Morelia, yendo, apedreando una iglesia y cantando canciones comunistas y demás, pues ha de haber sido desastrosa, ¿no? Indiscutiblemente. Sin embargo, debo decir que muy pronto la gente se dio cuenta de que no éramos así. Había gente que fue muy buena con nosotros. Había personas, y sobre todo ya las personas mayores. Yo tenía a mis donantes habituales en frente del internado, unos viejecitos. Él era sastre. Y la señora siempre me estaba haciendo las cositas que me gustaban. Hacía frijoles chinitos con manteca. Riquísimos, ella, ella hacía sus papillas. Y, pues, era gente muy humilde, pero me daban mucho de lo poco que ellos podían dar. Afecto, cariño, ternura. Los pepes del Nuevo Mundo, él nos daba, nos daba un piloncillo. Y de ahí salíamos, y nos íbamos a hacer cola al Nuevo Mundo, y ahí nos daba cinco centavitos. Y de a mí, la botica esa de las, también nos daba dos centavos, una monedota así de dos centavos. Y uno hacía el recorrido, como quien dice, pidiendo limosna, mano. No, no, esto era una idea del profesor Reyes Pérez, director del internado. Es el que más duró con los niños españoles. Por eso hubo otros. Pero era idea del director que nosotros salíamos a mendigar. No es cierto, salíamos a la calle y a lo mejor la gente nos daba alguna moneda, ¿no? Enchufistas. Enchufistas. Nos enchufábamos con familia que te diera dinero, que te dejaban comer en la casa, o te sacaban a dar la vuelta con los niños. Y, pues, cuando podíamos entrar en alguna casa, sí, dramatizábamos el asunto para, pues, obtener afecto. Pero esto sucedía más bien con las familias mexicanas. Y los españoles, de los gachupines o antiguos residentes, o como quieran llamarlos, aquí, pues, eran los que también nos vestían. Don Germán Figaredo era el más conspicuo de los viejos residentes. Viejo hermoso, noble, filántropo, franquista. Pero nunca nos molestó, tampoco. Nunca... Es que eran franquistas, ¿cómo te diría? Porque creían que el franco les iba a restaurar la monarquía. Monarquía de cuyo servicio militar habían escapado todos, ¿verdad? Todos los antiguos residentes eran fugitivos del ejército de la monarquía. Pero ellos eran franquistas, porque creían que estaba salvando a España del comunismo, de los rojos. Al final, pues, muchos de los niños, o varios de los niños, y de las niñas sobre todo, que vinieron en el fascismo, fueron convencidos en los colegios concesionales en que estudiaban. Bueno, de las niñas, todas hubieran querido escapar. Pero las mayorcitas las mandaron, después de terminar la primaria, las mandaron a Puebla, al convento. No sabían qué hacer con ellas. Ya terminada la primaria, ¿qué hacemos con estas chicas ya creciditas? Entonces, este... Pues había monjas españolas en Puebla, creo que todavía existe. Y las internaron con monjas allí. Y fueron convencidos de que sus padres estaban en un error. que los enviaron, que eran rojos, y no sé cuántas cosas que se inventaron después. Yo me mantuve siempre republicano. Siempre me mantuve radical de izquierda. A mí nadie me convenció, lo intentaron. Querían que hiciera la primera comunión. Jamás hice yo la primera comunión. Hubo quien la hizo cinco veces, ¿eh? Después te diré el nombre. Hubo, bueno... Un hermano mío la hizo tres. Como les daban un trajecito, un desayuno, y siempre estaban muertos de hambre, pues quedaban de comer, pues horario, ¿no? El pre... Nos daban, por ejemplo, 25 centavos cada domingo para nuestros dulces. Nos comprábamos o jabón, o pasta, cepillo de dientes, cosas de esas que no nos daba la escuela. Entonces juntábamos el dinero de los hermanos y comprábamos. Joder, pues en ese tiempo con un tostón te compraba hasta un coche y van. Lo cierto es que... pasábamos hambre. Yo pasé hambre. Y bueno, pues alguna vez yo fui sorprendido robando comida, ¿verdad? En alguna casa. ¿Tú crees, no? Te va a antojar un taco de carnitas a todas con su salsita y su chilito de calapeño y la fregada en vez de lo que te dan en la escuela. El bolillo que nos daban en la escuela en la calle nos lo pagaban a cinco centavos. Lo vendíamos y comprábamos dos de tortillas y tres de carnitas, fíjate, con un cinco. Así como lo oyes. En aquel tiempo, una persona, una familia de cinco personas podían comer satisfactoriamente con un peso diario. Y nosotros teníamos destinados 60 centavos diarios para cada niño. Podían haber comido lujos, desde luego. Pero pasábamos hambre. Por sistemas de corrupción menor o mayor, ¿verdad? No recuerdo si pasé hambre o no pasé hambre. La verdad no lo recuerdo. Si era buena la comida o no era buena. Eso era un punto que creo que no me importaba mucho a mí. A mí, yo lo que recuerdo es que salíamos del comedor todavía con la naranja en la mano para agarrar cancha. Había que apurarse porque éramos muchos y todo el mundo quería jugar. Y a mí lo que me importaba era eso. Jugar. Venía ese tiempo de invierno y pasábamos frío. No pasábamos frío porque no tuviéramos con qué cubrirnos, porque nos lo quitaban los mayores. Todo. Las cobijas, las sábanas. Había veces que amanecías en el suelo. Hasta la cama se la llevaban para acobicarse con ella. Yo diría que nosotros sufrimos más que nada por el trato de nuestros propios compañeros. Los mayores y los prepotentes, los abusivos. Que la verdad, yo sí lo recuerdo con mucho rencor. Nos hicieron la vida imposible. Vinieron niños que venían afectados de la guerra. A mí yo creo que la guerra no me afectó tanto. Yo siempre fui tranquila, más bien. Pero vinieron niños que venían muy afectados y habían quedado huérfanos en la guerra. Y eso marca. Entonces no se usaban los psicólogos infantiles ni nada por el estilo. Así es de que los niños tenían. Tenían traumas. A lo mejor se juntaban dos niños de estos, de 12 o 14 años, y retaban a una persona, a un empleado. A golpes. No eran terribles. Había, los había terribles. Yo me escapé de la escuela. Y ellos les siguieron en la escuela todavía. Y yo en 1942 me fui para, me escapé y me fui para Puebla, México, Puebla y Veracruz. Y ahí me pasé dos años en Veracruz. Las mujeres sí protegían a los niños, a sus hermanitos pequeños. Les lavaban la ropa, las atendían con una solicitud casi maternal. Sí, siempre. Siempre. Las dos mayores siempre nos cuidaron. A los pequeños. fueron como nuestra madre. Aún de grandes. Inclusive había niñas que no teniendo hermanitos pequeños, protegían a algún pequeñito, que le lavaban la ropa, que lo atendían, que le limpiaban la cara, que, en fin, lo bañaban a lo mejor. Y yo tuve en un momento dado mi madrina, que era una chica, pues, un par de años mayor que yo. Y ella me cuidaba. Si uno no tiene quien lo cuide, quien lo proteja, uno aprende a protegerse solo. Y nosotros aprendimos desde muy pequeñas a protegernos. A dar de bofetadas, a dar patadas, a dar de todo. Un poco después de los niños españoles haber llegado a Morelia, empezaron a llegar en el mismo año, a lo largo de los primeros meses del año, empezaron a llegar niños mexicanos a convivir con nosotros. El general lo que buscaba era que hubiera la convivencia entre mexicanos y españoles, pero también el que los niños mexicanos pudieran tener una oportunidad de prepararse, de estudiar, de salir de aquellas áreas en donde la pobreza, por lo general, era extrema. Gente humilde. que nos juntáramos con ellos y ellos con nosotros para nivelar la situación. Pero más no dejaba de haber una diferencia entre el español y el mexicano. Incluso llegó a ver que se consideraban como superiores en calidad de humanos a nosotros como mexicanos. Incluso me platicaba por ahí una vez uno de los niños españoles que ellos querían que nos iban a encontrar todavía como cuando vinieron los primeros españoles en la época de la conquista, después del descubrimiento de América con penachos. La convivencia fue cordial para muchos, no tanto para otros. Yo no quisiera recordar un episodio que desde luego me trae amargura. Mi hermano mayor que yo estaba, dormía a la entrada de uno de los dormitorios y llegó alguien, no quiero ni siquiera decir su nombre, lo recuerdo, pero llegó muy noche y no sé si vendría en buenas condiciones o no y le encajó un verduguillo a mi hermano en la pierna. Y algunos españoles que extorsionaban, sobre todo los domingos que nos daban una pequeña cantidad de dinero que le llamaban pre, y que teníamos que darles al español a fin de que inclusive se consideraban como protectores para que otros españoles no nos golpearan. El trato pues siempre del español pues mejor trato para el mexicano, menos. Yo recuerdo en una ocasión que se me terminaron los zapatos que me dieron allí y duré tiempo con los zapatos rayidos de la planta porque no me daban zapatos. Sin embargo, inclusive pues si era un niño español se le veía yo llegué a tener sin zapatos podía atendérsele igual que tú igual que todos y lo que dice que había distinción yo nunca la vi. Fíjate, los grandes abusaban tanto de uno como del otro tanto del español como del mexicano. Sufrí lo que no pude ver sufrir en la calle. Los grandes a mí me clavó José Piles José Piles me clavó un galén en la zapatería. Así mira, Piles y eso no me mató de pura y ese desgraciado tanto agarró a un mexicano como agarró a un español y le ponían la torre a cualquiera porque eran abusivos eran pandilleros y por eso a mí me dio un tipo eso a mí me dio un lesnazo aquí en la zapatería en la cabeza. El temperamento más bien del español era un poco más abierto más impulsivo tal vez el mexicano era un poquito más retraído más tranquilito más interiorizado apartado en fin tal vez porque al principio eran éramos pocos ya en cuanto fue creciendo el número hasta llegar a una igualdad en fin ya la convivencia se hizo más agradable hubo privaciones desde luego sin embargo nosotros sentíamos que las atenciones que recibíamos en el internado eran buenas a lo mejor ellos no lo sentían igual nuestras costumbres se hicieron de ellos y las de ellos se hicieron nuestras también esa convivencia de hace 60 y tantos años sigue vigente vigente porque nosotros y con nuestros hijos también así es hoy precisamente estoy cumpliendo 67 años de edad hoy hoy con aquí pues me tocó la suerte de estar conviviendo en una forma sin haberlo todavía cuando le dije aquí al señor que hoy que dejamos para hoy la reunión nunca pensé que ni me acordaba que iba que yo cumplía y hoy precisamente qué bueno que estoy aquí con ustedes conviviendo sería una aberración que a la edad que tenemos a los años transcurridos a la convivencia que tuvimos a aquel tiempo y hoy que nos reunimos sería una aberración que fuéramos enemigos que se sufriré sin ya josefinita no que no te borjarás y recuerdo que pagará sin y herida bien como matiste mi corazón Sufrir ya no es posible, ay Dios eterno, mejor yo quisiera morir Porque en este mundo es dañoso, todo es un sueño, todo es una... La única forma de comunicación en la época era por medio del correo, del correo postal Pero se veía interrumpido por las condiciones de guerra en el Atlántico Los submarinos alemanes deambulaban a la casa de barcos de todo tipo Mercantes o de guerra, de transporte, etc. Entonces había meses, temporadas que transcurrían meses sin recibir cartas de España Y las cartas no llegaban todas intactas porque había censura militar Y el viejo cuando me escribía me decía no se puede hablar de esto, no hables de esto, no se puede hablar de aquello A veces yo le preguntaba y me mandaba a él copias Y de lo que yo le había escrito nada más, dos o tres párrafos aparecían Lo demás estaba censurado con unas líneas negras ¡Cantas de España! Francisco Núñez Prado Antonio García Todos llorábamos José Luis Jiménez Polo Era un día de alegría y de tristeza Era una alegría grande Mi emeterín de mi vida Hijo amado Sin ninguna tuya desde hace tres meses Te escribo como siempre, querido Con la ilusión de que esta carta, como todas las de mamita, han de darte alegría Y esa era la forma de comunicación, no había otra Y yo a veces mirando la luna o mirando el sol pensando que ya lo vería también, ¿verdad? De una manera muy sutil y muy cursi de comunicación, ¿verdad? Yo lo extrañé mucho a mi madre Lo extrañé de una manera posesiva, yo creo, no sé No sé, mucho extrañé a mi madre, yo lo extrañé mucho por ella, sí Yo tenía siempre relación con mis padres a través de cartas Y llegó un momento en que me dijeron que, pues, ya había terminado la guerra Que la vida se había perdido Y que si regresaba a España que no podría estudiar Que era imposible que pudiera estudiar Entonces, que yo quería quedarme a estudiar un tiempo Y después saber qué pasaba Que, pues, sería tal vez conveniente Pero que me dejaron que yo decidiera Entonces yo tuve la suerte de estar siempre en contacto con ellos Cosa que, pues, muchos de los chicos de Morelia, mis compañeras, pues No tenían, no recibían cartas Entonces quedaron sin la orientación que esas cartas daban desde la familia, ¿no? Yo me vine con la educación que me dio mi familia Y las cartas siguieron cultivando esa educación Pasaron los años Y entonces llegué a la edad militar Y no me presenté al ejército en España Entonces automáticamente era desertor Regresar a España estaba imposible Habría ido directamente a la cárcel, ¿no? Con las aerocardinas nosotros teníamos cubiertas todas las necesidades Si bien no siempre todo lo que se disponía en beneficio de nosotros Hubiera sido así Sí, él nos visitaba Y, pues, nos mostraba cariño Nos mostraba afecto Y cada vez que podía venía a Morelia Y nos visitaba en la escuela Comía con nosotros y eso Con decirte que nos dejó a su hijo Cuando estamos todos unos días con nosotros en la escuela Nos lo dejó el general Dice, porque te aclimates Para que te enseñes a ser hombrecito Me dijo el general Y aquí te quedas unos días Si no, nos dejó Pero cuando el general Cárdenas se va Ávila Camacho Quizá por presión de su esposa Que se decía que era pro-fascista Tenía mucha relación con organismos De viejos residentes españoles Fascistas todos Pretendió mandarnos a España Y Cárdenas fue el que se opuso Dijo, ¿cómo los van a mandar? Ahí están en plena posguerra Y estaba la guerra mundial además Toda Europa en guerra ¿A qué nos mandaba? Llegó un momento en que El humor era tan fuerte Que empezaron a escaparse niños de la escuela A escaparse Porque no queríamos volver a España Las noticias que se recibían de España Eran terribles, eran espantosas Y los padres nos decían que no fuéramos Que había mucha hambre Que los niños se morían por la calle Tuberculosa Que la gente buscaba en las basuras A ver qué encontraba de comer En el archivo general de la nación Hay varias cartas de madres De nosotros que insisten Que no seamos enviados Llegó un momento que En el cual la escuela Fue protegida por organismos sindicales Y obreros Obreros y campesinos Por madres de familia Que se apostaron en las azoteas Con cascotes Con pedazos de ladrillo Para evitar que fuéramos sacados del internado Y finalmente Pues ya nos quedamos en México No tardó en llevar la muerte del internado Cuando muere El niño Francisco Nebot Satorres Poco después Habrían de morir otros niños Víctimas de Algunos de muerte natural De enfermedad Como la niña Tarsila García Pero casi todos eran Debido a accidentes trágicos El primero que murió Sí fue un impacto grande Porque murió electrocutado Y este Y la escuela Se hizo un silencio Tremendo Cuando lo estaban velando Era un silencio Que no se oía nada Acostumbrados al alboroto De tanto grito Y tanta desa No hubo clases Y no se oía un ruido Para nada en la escuela El que hablaba Hablaba en voz muy baja Pero a mí la que más me dolió Me dolió muchísimo Fue una Una chica que yo conocía Desde Barcelona Y ella parece que comió Unas manzanas verdes Y se envenenó Desfilábamos todas las fiestas nacionales Estaba empedrada esta calle también Todo estaba empedrado Teníamos la mejor La mejor banda de guerra de Morelia ¿Qué te dije? Le ganamos a los soldados Sí, yo tocaba corneta Era corneta En la banda de guerra Sí, siempre Año con año En primer lugar Año con año ¿Cómo no nos vamos a acordar? Eran obligatorios Los desfiles Entonces nos uniformaban Y pasábamos por todo Madero Hasta perdernos En 1943 Quedábamos aquí 64 muchachos españoles Entonces el gobierno español Pidió que nos mandaran a México A unas casas hogar El gobierno de México Nos hizo entrega Al gobierno español en el exilio Al gobierno republicano en el exilio Hizo entrega de los niños de Morelia El gobierno republicano español En el exilio No hizo nada más que Sostener las casas hogar Unos tres o cuatro años Y finalmente cerrarlas Y dejar en la calle A niños de 12 o 14 años Todas las jóvenes jovencitos El exilio español Conservamos muy mala memoria No Vamos yo podría decir que Fuimos mejor tratados Por los propios Este gachupines Los llamados gachupines Que así se les decía A los viejos residentes Casi todos franquistas Casi todos Un 99% franquistas Empecé a trabajar Como todos nosotros Pues que hacíamos No teníamos familia Que nos diera de comer Y pues había que comer Nos pusimos Las más diversas Ocupaciones ¿No? Yo de aquí salí Con dos oficios Del internado Yo aproveché Y salí O sea que dos oficios Uno de zapatero En los bancos de acabar Y el otro impresor Los antiguos españoles Que tenían comercios Pues nos daban Como yo Trabajitos en panaderías En tiendas de barrotes Y empezó a gustarnos el dinero La ayuda que tenían Los chicos que estudiaban Pues fue breve Mientras duraban las casas hogares Y después ellos por sí solos Se prepararon En el caso de Vicente Carrión En el caso de González Aramburo Ellos se prepararon solos Se prepararon solos Pero mira Los compañeros que se prepararon Realmente son pocos Yo tengo un censo De 10 o 12 Y quizás se me haya escapado Alguno más Pero es que son muy pocos Muy pocos los compañeros Que terminaron con una carrera Con una carrera profesional No había apoyo Muy pocos se educaron A sí mismos Como Zapés Marcelino Zapés Él era el representante Aquí en México De varias revistas americanas Él solo Él solito Y muchos otros José Ortiz Sí tuvieron la oportunidad De desarrollarse En ocupaciones Digamos Degnas ¿No? Pero la mayoría Lo que saliera Ahora que vamos despacio Vamos a contar mentiras Tralala Vamos a contar mentiras Tralala Vamos a contar mentiras Por el mar Corre la liebre Por el mar Corre la liebre Por el monte La sardina Tralala Por el monte La sardina Tralala Por el monte La sardina Salí de mi campamento Salí de mi campamento Con hambre de seis hermanos Tralala Con hambre de seis hermanos Tralala Con hambre de seis hermanos Estuve trabajando en la Alameda Y estuve trabajando En el virrey de Mendoza De mesero Duré un tiempo muy bueno De mesero Ahí en el virrey de Mendoza Luego entré De jefe de personal A las fábricas de veladoras Aquí en Morelia Y luego nos dedicamos Con mi compadre A andar en el camión ¿No? Los camiones Pleteros pues Tenía dos camiones Me embarqué aquí en México En un barco panameño Y estuve navegando Como ocho años En el barco O sea Los barcos panameños Se matriculan Con la bandera de Panamá Nada más por conveniencia Para no pagar El paso del canal Y en esos barcos Va toda la Toda la escoria Del mundo Y admiten Borrachos Gente mala Gente ¡Uuuh! Y navegué ocho años Y luego me quedé Me quedé en Estados Unidos Y trabajé en un restaurante español también Por suerte no caí En cosas que Que pudieran haberme desviado De esa línea Y me fui formando A base De De defender la verdad Y defender lo que uno creía ¿No? Y lo que uno sentía Como valioso Los que más o menos Salimos Bueno ¿Verdad? Ríos Y yo Y unos cuantos Que no nos agarró el vicio Y no nos agarraron tantas cosas Pues No le debemos nada A nadie Nos lo debemos A nosotros mismos Vivir sin padres Y no teníamos No teníamos Y leer libros Buenos libros Que no a su menos Tebrantaran Porque no tuvimos Ninguno de nosotros Alguien que nos dijera Apoyo pues Apoyo ¿No? Este es el camino a seguir No No tuvimos No tuvimos Desde ya Desde el principio En el barco Los que venían Las que venían Custodiando a nosotros A Carlos A nosotros Y se ocuparon De nosotros Nos hicieron a un lado Y Y se olvidaron Completamente De 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 nosotros Diez hijos Imagínate Darles de comer A diez hijos Hacerlos crecer No Y yo Yo siempre Trabajaba Y Tenía que pedir A tapertado Y empeñar algo Y de eso No Yo De sufrir La secaína aquí Bueno Ahora que no trabajo Estoy mejor Que cuando trabajaba Alcoholismo Varios Alcoholismo Varios Hay uno que Que el pobre No sé ahora Ya Hace años Que no veo Pero este Cogía borracheras De seis meses Que acababa Con los teporochos De ahí De dolores De delicias De todos Estos callejones Tiraron la calle Muchos se perdieron En las calles de México Sepa Dios Donde Donde se metieron Nunca se supo nada A uno Los mataron Yo Yo tengo No frecuentes momentos Depresivos Pero si los tengo De vez en cuando Comencé a tomar Como Como a los 19 Años 18 19 Años Sí Sí Tomé Y aquí Dejé de tomar Y ya Pues no La verdad Dejar Dejar De tomar Definitivamente No Vivíamos Trabajando Hasta que llegó El momento De casarnos Así fue Y yo Afortunadamente Me casé Con el mejor hombre Que he conocido En la vida Con un chico De Morelia Se llamaba Edelmiro Arnauda Nos conocimos Pues desde Niños en la escuela Nos hicimos novios Y nos casamos 44 años Duramos Me casé Tengo dos hijas Que viven En la ciudad De Nueva York Me casé Formé mi familia Y luego Navegué un tiempo Con la American Cangrego En ya Una compañía Americana Y estaba muy bien Pero ahora La señora Empezó a refunfuñar Que me quería En la casa Y Me desembarqué De nuevo Y me quedé Ya en Y me fui Al restaurante Me dieron trabajo Allí Y seguí trabajando 33 años En el mismo restaurante Como En Orizaba Me dediqué Un poquito Al fútbol Y después En México También Jugué algo Fui Jugué con El España Y con el Asturias Estuve jugando Con el Atlante También Pero como era Extranjero Pues jugaban Las reservas Este fue Seleccionado Mi compadre Fue seleccionado En Michoacán Cuatro Cuatro veces Fue seleccionado En la segunda división También Yo era portero Con ellos Fui portero Mi marido jugó Primero En el Club España Después En España Lo mismo que El Club Asturias Se Se fueron De la liga Se acabaron Y luego De ahí pasó Al Puebla Estuvo un año Jugando en Puebla Y Al año siguiente Fue que lo llamaron Del Necaxa Estuvo jugando Ocho años Luego Jugó en el América Un año Ese sí fue Buen jugador Ese jugó En la primera división En el Necaxa En el equipo De los once hermanos En el Necaxa Que fue El picado Arnauda Este fue El entrenador De Morelia Bueno Bueno A mí Realmente El fútbol No me interesa En absoluto Porque Hay algunos Que pareciera Que tuvieran En la cabeza El lugar De cerebro Y El casco Este La calabaza Esta que tenemos Todos Parece que tuvieran Más bien Una Pelota El Que pareciera Se 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 ¡Está bien! ¡Está bien! Pero el de segundo apellido era Rumbeu, era carpintero, evanista. Durante el día trabajaba en su casa, haciendo trabajos de carpintería, y por las noches funcionaba como tramoyista, en el Trato Romeo de Barcelona. Y ahí se conoció con mi madre, porque mi madre era actriz. Y ahí se conocieron y formaron su hogar, su familia. Mi padre, cuando termina la guerra se van los dos, huyen, huyen hacia Francia. Y son capturados por los alemanes una vez que estos invaden Francia. Y él les llevaba a un campo de exterminio, a Matausen, allí murió él. Y mi madre, finalmente, pues acabó viniendo a México. Ya no los volví a ver a ninguno de ellos dos. Y hay muchos familiares a los que no conozco, nada más que a base de fotografías. En el día 22 de agosto, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, mi madre llegó al cabo de una lucha de ocho años que libró para poder venir a México. Porque, pues, en principio no la dejaban salir de España. Y después, pues, no había dinero para el pasaje. Una serie de vicisitudes, la mujer llega a México. Y es difícil de creerlo, pero yo lloré mucho por mi madre durante los ocho años de separación. Lloré por mi madre. Y curiosamente, o penosamente, cuando yo llegué, yo no sentí la menor emoción. No lloré, pues. Y lo peor de todo es que una vez en México nuestra relación fue muy fría. Como que había un rencor por la separación, por el abandono. Y ni mis hermanos ni yo las llamamos nunca mamá, jamás. Mi padre era pescador. Aquí vinieron mis papás, los dos. Aquí tuve mi padre y mi madre, en Morelia. Ahí en la casa los tuve. Fue puro llorar. Puro llorar. 37 años sin verlos. Y eso tuvieron, ¿qué? Dos días, dos o tres días aquí en Morelia. Y se fueron. Y ya llegando allá, fallece mi madre y al año fallece mi padre. Yo diría que una extraña. Yo diría que una extraña. Y muy pronto comenzaron los conflictos que fueron graves. Esto mismo ocurrió con los demás, con los demás compañeros a los que recibieron a sus padres. Conflictos por problemas de autoridad. Ellos querían retomar una autoridad que ya no tenían. Me dijo mi madre y mi padre. Mi madre, vámonos Pepe, que mira. Y yo te lo dije. No, madre, pues cómo. Voy a hacer lo que veo con ustedes. Entonces, ¿cómo voy a dejar a mis hijos? Así como vaya a pasar lo que pasó con ustedes. No puedo, yo no puedo dejar a mis hijos. No, pero que me... No, no, madre, pues cómo. Por pasarme a mí lo que les pasó a ustedes, separarnos desde pequeños. No. No, yo en España no voy. Y así no voy, ya te ganan a mis hijos. O sea, quedarme allá no. Yo si acaso algún día, y que creo que nunca. Yo fui porque la embajada española nos lo invitó. Ir y vuelta y todo, pagado y todo, por eso fui. Pero de lo contrario, no hubiese ido nunca. Yo nunca he tenido dinero para viajar, jamás. Yo siempre he vivido al día. Yo no sentía la ternura que ella destilaba en sus cartas. No puedo decir que fuera una ternura falsa, no, al contrario. Pero cuando ella llegó yo no sentí esa, aquella ternura. Todos nosotros nos faltó eso, el cariño de hogar. Nos faltó... El amor de Fanny. Sí. Por eso algunos de nosotros somos muy despegados, que no... No, no nos importa nada, no, no... Habían encontrado a dos viejitas que habían mandado sus hijos a México, pero que no se acordaban de las caras de sus hijos. Pero yo tenía aquí de estas fotografías, y esas son las que les mandé. El 17 de septiembre de 1982, a las 8 de la mañana, hora española, me subieron en el avión, y a las 9 de la mañana, hora de España, estaba en Málaga. Y me estaban esperando con un letrerito, José Dobla Vázquez, José Dobla, José Dobla... Aquí estoy, aquí estoy. Y ya me llevaron a su casa. Y le dije, ¿dónde está mi madre? ¿Dónde está mi madre? No, no tardan en venir. Oye, y le dieron pastilla, que le dieron pastilla para los nervios, y empieza a subir mi madre. ¿Y dónde estaba? Le estaba diciendo ella, o sea, yo nunca le hablé. ¿Dónde estabas, Ana, que te estábamos esperando? Tuve con un presentimiento. Me dijo, les dijo. Ya llegó mi Pepe. Y no sé dónde está, pero ya llegó mi Pepe. Bueno, pues salió de aquí. Ya volteó. ¿Cómo estás, señor? Y que me ve. Ay, pues eres Pepe. Ahí se acabó el mundo. Se acabó el mundo. Me necesitó la pastilla. Ahí nos dejaron solos a los dos. A ponernos de lágrimas y lágrimas. Y mi madre, ya estás aquí. Pues era la primera vez que oigo la voz, después de 45 años, que oigo la voz de mi madre. A mis padres no los volví a ver nunca, porque, pues, se murieron todavía cuando Franco todavía no moría. Entonces, regresar a España era difícil, por lo que te dije antes, de que era, pues, desertor, ¿no? Y como desertor, pues, no podía de ninguna manera, pues, funcionar, ¿no? Llegar a España para que metieran en la cárcel, pues, no había mucho chiste. Entonces, el asunto fue que ya cuando fuimos, pues, ya la familia, pues, ya no existía. Habíamos pasado, pues, habíamos perdido a la familia conociéndola a través de las cartas nada más. Si quiere venirse, pues, ya tú planeas cómo traértela. Pues, ya se estuvo planeando lo del viaje de ella y ella al principio decía que no. Y luego dijo que sí. Y luego dijo que solo que se trajera su perra. Fue cuando salió la condición de que si no se venía la perra, no se venía ella. Ay, para eso teníamos aquí gente esperándonos, ¿verdad? Sí. Tenía a mi mamá, estaba aquí, mis hermanos. Este, mi yerno trajo mariachis. Y ella, feliz. Es que lloraba, lloraba de... Decía que porque veía a los mariachis y se acordaba de cuando ella se ponía a ver programas de México. Es que ella, le decían, pues, en Málaga, ¡Ana! Allí grita mucho toda la gente. ¡Ana! ¡Ana! Están cantando los mariachis en México. Porque ella creía que ellos cantaban de guitarrista, pues, en los mariachis. Y se quedaban mirando a ver quién era de los mariachis, su hijo. Yo sí les digo, me acuerdo de mi madre, me acuerdo. O sea, veo una mujer, pero no le veo cara. No le veo cara. La cara se me borró. No. Y de mi padre lo mismo. Veo, si quiero acordarme de mi padre, veo... Veo un hombre, pero sin cara también. Las caras se borran enseguida. Se levantaba ella muy temprano y Pepe se quedaba dormido. Y se salía y tenía amistades en los bares de los alrededores de ahí del barrio. Entonces ella iba y se echaba su café y le daba a la perra. Echaba su café, pero con vino. Y daban la vuelta y encontraban el otro bar. Lo mismo. Eran tres bares para poder dar la vuelta a la manzana allí en el barrio. Eran tres, uno, el dos y el tres. Ya cuando llegaba este, ya llegaban turulatas las dos. No le gustaba la comida. Y entonces empezó ella a hacer la comida a ella. Pero entonces los que no comíamos éramos nosotros. Porque usaba muchísima grasa. Luego ya no quiso hacer comida. Y entonces empezaron los problemas. Porque hacía yo la comida y ya la tiraba. La tiraba, pero se nos salía a la calle. Y yo no sabía que se iba a los mercados y que por allá comía. Y tenían un piano allí. Y entonces ella se ponía a bailar allí con el piano, ¿no? Y luego de allí se iba a platicar con todos los del barrio. Con la perra. Y la perra con ella para todas partes. Madre, ya no puedes estar con la perra. A ver cómo la hacemos, pero ya no puedes estar. Y es cuando ya le dijo a Idolina, pues mátenla. Entonces ella me dijo, me dijo Idolina, pues quiere que ya desaparezca pues la perra. Pero que quería que le incineraran y que le trajera las cenizas. Se desanimó mucho. Y ya empezaron las enfermedades. Ya le empezaron a agarrar las enfermedades. En dos o tres ocasiones la internamos. 80 años tenía cuando llegó aquí. Y se nos fue a Jardines del Tiempo. Se murió en el 98. Duró 17 años aquí con nosotros. Sí. 17, o sea que murió 97 años. Una cosa muy simpática que vino mi sobrina y esperaba a bebé. Y le dice, ¿sabes qué? Vives, dice, el día que yo me muera, ese día va a nacer tu hijo. Y el día que ella murió, nació el bebé de mi sobrita. Y se llama, es una niña. ¡Foro! ¡Ramiolo! ¡Foro! De veras que es conmovedor que después de 45 años se vuelvan a reencontrar. La señora Ana, mamá de Pepe Dobla, una viejecita de 85 años de edad, dice que por una equivocación sus hijos fueron traídos a México. Ella quería trabajar porque tenía dos bocas que alimentar. Había una guardería donde habían niños, pero no se imaginó mi madre que esos niños eran los que estaban reclutando para la expedición a México. Un domingo fui y me encontré que se habían llevado a mis hijos. No, no sabe usted lo que me entró. Eso sí saben las madres que me están escuchando. No saben ustedes lo que me entró por cuerpo. Me volví loca. Fui al comité y me... Me hicieron horrores porque yo me formé como una leona porque no me permitieron a mí de vestir. Y me pegaron. Sí, señor, me pegaron. Me pegaron y me partieron hasta los dientes que tengo cotizos. Anda por aquí una perra. ¿Cómo se llama esa perra? Rabona. Se llama Rabona. Me ha llevado mi hijo a tres bodas. Y en las tres bodas he bailado con los novios. Bueno, ya una vez egresados, a veces, sí, desfilábamos, pero no en festividades propiamente, sino para conmemorar el aniversario de nuestra llegada. Todos los años veníamos al aniversario de nuestra escuela. Y gradualmente fuimos creciendo. Y de adolescentes los convertimos en adultos. Y de pronto empezamos a llegar ya con nuestros hijos y más tarde con los nietos. Siempre se desfiló con las banderas de México y de España. Era el único lugar en el mundo en que se rendían honores a la bandera republicana española. Siempre invitábamos al general Cárdenas, que lógicamente él no desfilaba, ¿verdad? Podríamos decir que él era una especie de sustituto paterno, ¿verdad? Y la señora, pues, igual. Él siempre tuvo por nosotros una referencia muy especial. Él nos consideraba sus ahijados a todas las personas de nuestro grupo. Lo cierto es que, a pesar de que él se veía muy emocionado en estos momentos, cuando muere se publican sus apuntes, sus memorias, no son memorias apuntes, que solamente nos menciona a lo largo de todos sus apuntes en dos ocasiones, y de manera muy breve, muy parca, muy fría. Hoy conmigo, con los niños españoles. Así. Y eran realmente, eran acontecimientos que para nosotros eran sumamente emotivos. Y sentíamos que igualmente él se emocionaba, que su esposa se emocionaba. Pero no sé. Nosotros realmente, todos los que venimos acá, tenemos una doble identidad. Es inevitable. Somos españoles, porque así nos sentimos, y somos mexicanos, porque también nos sentimos así. O sea, la parte formativa la hicimos aquí. Entonces somos más mexicanos que españoles, al menos yo así me siento. Pero no dejo de sentir aquello, el origen, aquella formación, aquellos 13 años que viví con mi familia, pues siguen jalando, ¿no? Y siguen siendo, pues no. Si cuando regresábamos a Estados Unidos, mi señora y yo, y veíamos la bandera mexicana en la frontera, o sea, vamos a llorar. De gusto. Y cuando estábamos en España, bueno, pues íbamos a España, pero no nos pusimos a llorar nunca, por nada, ¿no? Sencillamente, bueno, pues sí, es España y... Pero el arraigo real estaba aquí, ¿no? Al menos para mí. Hay algunos, no puedo decir cuántos, porque no hay estadísticas, pero sí conozco casos, que se hicieron mexicanos por el expediente fácil y rápido de ir a un registro civil de pueblo y sacar acta de mexicano, ¿verdad? Acta de nacimiento falso. Otros, como yo, que nos hicimos mexicanos legalmente. Alguno más que deambula desde entonces sin ningún documento. Hay mucho desorden en esto de la legalidad nuestra en México. Habida cuenta de que desde que llegamos se nos dejó abandonados, por unos y por otros, ¿no? El gobierno mexicano nos perseguía, gobernación nos perseguía, porque no teníamos documentos, porque no habíamos sacado permiso para no sé qué, porque no sabía... siempre estaban fastidiando con multas. Por las costumbres, sí, yo me considero más mexicano que español y que gringo, digamos. Yo como a Chile, como a los mexicanos, mole y las tortillas. Oh, sí. Yo no tengo problemas en vivir aquí a México, ninguno. Seguramente que no me adaptaría a la vida en España, a lo mejor. Tenía yo un patrón que me decía que tú eres español. Le dije, no, yo soy mexicano también. ¿Cuántos años tienes, Jorge? Pues tengo 42. ¿Y cuántos años crees que tengo yo aquí en México? Sí, pues tienes como 50 y tantos años. Entonces, ¿quién es más mexicano? Tú con 42 y yo con 50. Y en piso mexicano. ¿Quién es más mexicano? Ah, no, pues así sí. Así es, si eres más mexicano tú que yo. Le dije, pues claro. Caramba, en 40 años todavía estábamos luchando porque se nos hicieran mexicanos, siendo por, no por decreto, pero sí por acuerdo presidencial, hijos adoptivos del gobierno de México. Entonces sucede con Echeverría que sí, oye, mira, hagan esto, pero una cosa fácil para todo el mundo porque hay cuatro que no tienen un papel, no tienen nada con qué identificarse. Y entonces presentamos en Relaciones Exteriores 122 solicitudes de naturalización para miembros de nuestro grupo. todas integradas con los mismos documentos exigidos o facilitados por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y de esas 122 solicitudes salen nada más 44 o 45, porque según el señor Secretario Rabasa, Emilio Oscar Rabasa, los demás no habían cumplido con requisitos elementales. señores, señores, todos, 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 todos llenamos los mismos requisitos que la Secretaría de Relaciones exigió para nuestro grupo. Bueno, 45, pero ahí me dejan afuera. al quejoso del grupo, al chillón, al latoso, me dejan afuera. Yo me hice mexicana el día que me casé con mi esposo que él ya estaba naturalizado mexicano. Así es de que llevo ya 50 años de ser mexicana. Y yo dije, bueno, pues voy a tratar de sacar, hacerme mexicano para... Pues, pues ya qué. Entonces, mi segunda patria, aunque, aunque, aunque la gente diga lo que diga, y aquí me crié. Tengo 66 años aquí en Morelia. Aquí en México, en Morelia, pues se puede decir aquí en Morelia. Ni modo que me digan que soy extranjero. Tengo 10 hijos. Tengo 7 nietos. Digo, 20 nietos. 4, 5 bisnietos. Y todavía no soy mexicano. Y tengo problemas de estar pagando cada año aquí por estar viviendo. Por eso es que he querido sacar mi nacionalidad. Fui a migración, yo fui a con sus migraciones, ¿verdad? Fui y me dijeron que necesitaba un año más. Yo mandaba cartas a la sección de lectores de la revista siempre con mucha frecuencia. Y muchas, casi todas ellas relativas al grupo, ¿no? A los niños de Morelia. Y en un momento dado me llama el jefe del departamento jurídico. Creo que era Oscar Galeano. Y me dice, te espero mañana a las 11, ya está tu carta. ¿Cómo sí? Aquí te espero mañana a las 11. Pues a las 11 estaba yo como un reloj allí. Y me dice, vente, que nos está esperando el señor secretario. Subimos al undécimo piso. Ahí estaba el secretario. Me abrazó como me había, como lo había hecho el jefe del jurídico. ¿Cómo está, señor? Para allá y tal. Me hizo leer el... Ah, cogió el teléfono rojo y dice, señor, ya está aquí. Sí, señor. ¿Cómo no, señor? Buen día, señor. Me colgó. Y entonces me dice, haga favor de leer su juramento de lealtad. Lo leí. Firme aquí. Firmó él. Las cartas de mexicanos las firma los secretarios. Nunca el secretario. La mía está firmada por Rabás, Emilio Oscar Rabás. Y me la entrega y me dice, felicidades, paisano. Me abrazo. Ya era yo mexicano. Vive dichosa debajo de los laureles. Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes. vení mi amor para que de mí te acuerdes. yo hubiera quedado en España. Yo hubiera quedado en España un empleado de algún tipo de comercio o alguna cosa así y nada más. El aquilgile, y más como se puso la situación después, según me platicaban en las cartas, que venían censuradas y demás, ¿no? Pero la situación estaba muy difícil y el estudio era nada más para la gente que tenía medios y además que pensaba como ellos, ¿no? Es una incongruencia que varios de nuestros padres, después de haber enviado a sus hijos en la expedición a México, procrean nuevas víctimas potenciales aún durante la guerra sin haber terminado. Esto es incongruente para que mandaran a tres o cuatro o a dos y luego hacer más hijos. No sé, remordimiento, no, rencor. Yo diría más bien rencor. A lo mejor sí nos salvaron la vida por el hambre, por el hambre, sí, porque ya empezábamos a pasar hambre en España, ya no había, ya no había mucho que, ya no, nos daban un, un panecito así para tres, cuatro días. Nosotros no estábamos condenados al paredón como se hizo, alguien hizo entender que éramos, que se nos salvó de una muerte segura. No es cierto, no es cierto. En mi casa, en mi familia, los parientes, los primos, nadie, ninguno de todos ellos murió por causas imputables a la guerra. ¿Cómo que valió la pena? Muchísimo. O sea, en cuanto a mi formación, yo hubiera sido totalmente distinto y no hubiera conseguido todos los triunfos que he logrado aquí dentro de la carrera del magisterio. Yo no me, yo no me arrepiento. Vi mundo, viajé, ya quisiera muchos millonarios ver los países que yo he visto y para mí yo no me arrepiento. la única forma, sí, lamento el no haber crecido con mi familia, con mis padres y eso. Transcurridos ya casi, casi 40 años, me vi en posibilidad de volver a España. Yo había podido haber ido en dos ocasiones anteriores que tuve alguna suertecita económica, pero yo no quise volver mientras viviera Franco. Entonces, en este momento, ya Franco había muerto así o seis meses y decidí ir a España. Regresamos a España, ya no recuerdo qué año fue, pero poco después de que murió Franco, porque pues no podíamos, ya había habido un indulto para todos los niños de la guerra. Yo desde que llegué a México nunca en mi vida he regresado a España. Llegamos a Madrid y yo pensé, si yo volviera a España a vivir aquí en Madrid, ¿cómo viviría? Se me hacía que se me iba a dificultar acoplarme otra vez. ¿Sí? Fuimos a Barcelona y yo pensaba también, bueno, yo vivía aquí en Barcelona y volver a vivir aquí pues sin conocer a nadie ni nada, pues no, tampoco. Ya cuando llegué a México ya me sentí en mi casa. Yo no había llorado al llegar a Madrid, pero cuando avisan por el sonido de a bordo que íbamos a aterrizar en Barcelona. Entonces, este, todo el sentimiento contenido, todos los días sin dormir o de mal dormir, todo se me vino encima y me solté en un llanto incontenible. allá en España, pues la verdad, la verdad, mal, mal. Mi hermano Juan no me quiso tener en su casa, como es, compadre. mejor le dio a meter a Sara que a mí. De Barcelona pues me acordaba yo, por ejemplo, de la catedral de la sagrada familia, del parque Güell, de detalles así me acordaba, pero de otras muchas cosas no, 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 para mí eran todo novedad. Queríamos ver la casa donde, la casa que fue de mis suegros en Barcelona y cuando fuimos a la dirección que nos habían dado resulta que habían hecho un edificio de departamentos. Visité la casa donde habíamos vivido al momento de salir hacia México y allí pues había la misma puerta la misma puerta que había hecho mi padre, una cristalera para aislarlo pues una cristalera. Me abrocé llorando la puerta que había hecho mi padre y algún vecino me vio llorando y preguntó ¿por qué llora el mexicano? Y luego pues lloró porque aquí se quedó todo lo que yo amaba mi patria, mis padres mi casa, mi barrio y me mudé con todos mis amores a México. Sí, me sentí extraño en España, ya no sentí mío, yo sentía que estaba pisando algo que había sido mío pero que ya no lo era. Fuimos estupendamente atendidos ese viaje. pero después he vuelto hablo desde el aeropuerto hola prima mira ya estamos aquí en Barcelona ah que bien y a qué hotel vais a llegar y dije mira prima no traigo dinero para el hotel y cómo haces un viaje tan largo sin dinero para el hotel. La última ya ni siquiera por teléfono los busqué nada desaparecieron para mí y las otras tres fui objeto de puras groserías de desprecios no te ofrecían la casa ellos seguramente pensaban que uno se había hecho rico en México porque era muy frecuente que los españoles se enriquecieran y como no llegábamos ricos yo por eso cuando fui a España no me dediqué a buscar porque dije a quién busco a quién busco si no conozco a nadie no sé ni dónde estén ni cómo se llaman ni nada entonces me dediqué a conocer España y me gustó me gustó mucho donde está el poste ese en la parte de arriba de las ventanas decía Escuela Industrial de España México y a veces te acuerdas que había ahí arriba era otro partito en el cuarto de dos millones no la biblioteca no, no, no en el cuarto de dos millones ahí estaba sí luego se hizo la biblioteca que me acuerdo me acuerdo que algunos tomaban los libros para leer y otro lo esperaba ahí y por el banconcito le tiraba los libros para luego ir a vender no te acuerdas de eso unos 20 años después de haber regresado nosotros del internado este se cambia a un edificio nuevo para servicio exclusivamente de niños mexicanos pero de clase humilde todos ellos quizá con problemas también como muy parecidos a los que teníamos nosotros falta de efecto falta de comprensión y aquí están las fichas de todos los niños españoles aquí en el nuevo internado España-México situado en las cercanías del sedentario municipal yo dormía acá abajo pero la tristeza que hubo que como niños pues esperábamos la Santa Claus y poníamos los zapatos y en la noche y amanecían los zapatos pero llenos de caca porque se cagaban no se acuerdan de eso tampoco ¿verdad? qué tristeza me dio lloraba yo con mis zapatos llenos de caca que se acuerdan que se acuerdan que se acuerdan que se acuerdan ¡Gracias! 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 Estamos cambiando mucho la vida Uno se hace viejo y la vida cambia Y Morelia vamos, mi casa Yo quiero Morelia Y es que Morelia, desde el primer momento se nos metió en la sangre Bueno, por lo menos, esto es lo que, per... lo que yo siento Eneterín de mi vida, hijo amado, para mí estos años de separación han sido de angustia y dolor. Algún día sabréis la magnitud de mi gran dolor, hijo mío. No te olvides de tu mamita que solo piensa en ti y en los besos que te daré cuando estemos juntos. Hasta entonces recibe el amor tu madre que te adora, Concepción Valera. Agosto 28 de 1939. ¡Gracias! 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 Aquaña García. Presente. Mercedes Correa. Presente. Angelita Pérez. Presente. Josefina Pérez. Presente. Eusebio bendéu. Presente. Luis Garnaudá. Presente. Andrés Melo. Presente. Alejandro Lafuente. Presente. Ezequiel Acosto. Presente. Carlos Caña Maar. Presente. Francisco Casanova. Presente. Francisco Nebot. Presente. Lorenzo Llorente. Presente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.